Ahora si, muy buenas noches amigo, amiga que se conecta a este video, reacción por la jornada número 4 de Estelacancha, el Cuscatlán, los albos de la alianza estarán jugando ante Club Deportivo Fácil Y dice el principal, que se llama, se mata la boca y dice que comienza los primeros 45 minutos, bienvenidos al juego de la jornada número 4, el que hacía falta de Estelacancha, el Cuscatlán, Club Deportivo Fácil, visitando a los albos de la alianza Número 11, Vladimir Díaz, este que la hace larga bien, ¡el disparo! Y Club Deportivo Fácil con la primera de peligro sobre el minuto 2 Renderos la pierde, le queda hora, la anda verdad, pero estaba para allá, Vladimir Díaz, Vladimir Díaz, Vladimir Díaz, se prueba el día de la posibilidad ¡Gol! ¡Gol! De Club Deportivo Fácil, la visita se puede ganar, un gol por cero sobre el minuto 6 Imprecisión en la salida por parte de los albos de la alianza, juegan hacia atrás y la presión alta de Club Deportivo Fácil funcionó Y el número 11, Vladimir Díaz, el goleador que sabe aprovechar la oportunidad, se deshace de la marca de los rivales Y de manera suave, un pase a la red, y Club Deportivo Fácil puede ganar un gol por cero el partido Gol anotado al minuto 6 Mauricio se va sobre el lateral, pero ahí estaba el número 3 de Fácil, Alberto Enríquez, que le robó la número 5, jugándola para el 8 Landa Verde El flaco Mancilla, se viene al disparo por parte de Club Deportivo Fácil la pelota Y en el fondo estaba Mario González, mandando el artigo de la esquina al minuto 18 Por parte de Kevin Reyes, a él le cometieron la falta, a él la cobró Y Mario González, que le mete la bronca a sus compañeros, que la barrera prácticamente no sirvió para nada Pero Serén, se deshace la marca de 1, 2, va a meter el disparo hasta fuera del área Y en el fondo estaba el portero Caravantes, mandando el artigo de la esquina, luego de la gran jugada por parte del número 9 de los salvos de la alianza Serén Ahora viene a Fito, le pegó, y damas y caballeros Vamos a darle el gol de campo al 22 de los salvos de la alianza Ahora le cometían falta ya, le referí, dice que no hay ninguna falta que siga jugando Rivera la recupera, jugándole en corto para el 22 de Estradela La pelota aquí va hacia adelante, pero ahí estaba el 6 de los salvos de la alianza Orellana la recuperaba, jugándola para el 22 El salvadoreño, Antonio García la lleva Antonio García mete la pelota a profundidad, no hay jugador en posición adelantada Se viene jugada de los salvos de la alianza, ¡el disparo! Y los salvos de la alianza, luego de una imprecisión y una gran jugada por parte del 22 Zelaya García a 38, consigue el gol del empate por parte de Serén Dice el principal que no hay tiempo para más y acaban los primeros 45 minutos Comienzan los segundos, 45 minutos en la cancha del Cuscatán La tiene el 22, Zelaya García, la recupera ahora el 21 Monterrosa se quita la marca de el Iván Flores, Monterrosa tiene el espacio, ¡disparo! Llega al fondo el portero Caravantes que la manda por un costado y sigue viva La recupera el 23, se viene en el área, jugándola hacia atrás no llega ningún jugador de familia ¡Viva el disparo! ¡Disparo que el argentino salvadoreño Estradera le encontró así como venía! Y le pegó y la pelota se fue desviada de la meta que defiende el portero de selección nacional Le va a intentar buscar el versus Sandoval, le va a quedar ahora la retina salvadoreño Estradera Este que la hace corta, se la hace pequeña y le queda jugándola ahora Le cometen falta jugador de club deportivo, va a ser feliz que juegue La tiene el versus Sandoval, jugador de faz tendido, era para que frenara y pitara tiro libre Pero sigue jugando club deportivo faz con la número 5, la tiene ahora el disparo Se va ligeramente desviado ante la atenta mirada del portero Mario González Falta cometida anteriormente, manda la pelota a punto penal, nadie le llega Imprecisionan de nuevo por parte de los servos de la alianza, casi le cuesta el partido Va sobre línea de fondo cuando dice el principal que se acabó el partido Y este fue el video reacción del juego que estaba pendiente de la jornada número 4 del clausura 2022 Donde alianza empató a un gol ante club deportivo faz Si te gustó el video, de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre, pum pum faz